Muy buenas tardes a todos y todas. La Dirección General de Presupuesto Público les da la más cordial bienvenida a la capacitación sobre los lineamientos para reuniones de sustentación de la programación multianual presupuestaria para gobierno nacional y gobiernos regionales. La capacitación de hoy tiene por finalidad brindar los lineamientos que deben considerar los pliegos del gobierno nacional y gobiernos regionales a fin de realizar una adecuada exposición de su propuesta de formulación presupuestaria en las reuniones de sustentación como parte de la programación multianual presupuestaria. Antes de iniciar esta capacitación debo mencionar que para obtener el material del presente tema deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, iniciamos la capacitación y para ello doy la bienvenida a nuestro expositor Miguel Borda Albines, representante de la Dirección de Programación y Seguimiento Presupuestal del MEPO. Adelante Miguel. Gracias Charmely por la presentación. Buenos días con todos los representantes del gobierno nacional, gobierno regional. Mi nombre es Miguel Borda y en esta oportunidad comenzaremos a desarrollar los lineamientos para las reuniones de sustentación de programación multianual y formulación presupuestaria 2023-2025. A continuación les presento el contenido de la exposición. Como capítulo 1, en primer lugar, repasaremos brevemente el proceso de la programación multianual presupuestaria 2023-2025 y sus principales hitos. Como capítulo 2, veremos luego el marco normativo. Capítulo 3, detallaremos en qué consisten las reuniones de sustentación. Asimismo, en el capítulo 4 se brindará algunos alcances generales para las reuniones de sustentación. Y por último, en el capítulo 5, se les mostrará un caso práctico. Como pueden observar, ya hemos concretado una serie de hitos de la programación multianual y formulación presupuestaria, como la estimación de ingresos y la asignación presupuestaria multianual, la APM. Ahora nos encontramos en la etapa de programación multianual y formulación, en la cual las entidades desagregan los recursos asignados en la APM. Y hacia finales de este proceso se desarrollan las reuniones de sustentación, donde los pliegos presupuestarios del gobierno nacional y gobierno regional deberán exponer sus propuestas de formulación presupuestaria. Estas reuniones, según el anexo 3 de la directiva de programación multianual y formulación presupuestaria, la cual está vigente, se desarrollarán entre el 20 de junio y el 14 de julio. Una vez culminado todo este proceso de programación y formulación, el Ministerio de Economía y Finanzas remite al Congreso el proyecto de ley de presupuestos 2023, así como los proyectos de ley de equilibrio financiero y endeudamiento. Así, finalmente, una vez el Congreso se realiza, realizado el debate del proyecto de ley, se aprueba la ley de presupuesto hasta el 30 de noviembre como máximo. De forma más detallada, los pliegos cuya reunión de sustentación de la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria se realice entre el 20 al 30 de junio, deberán registrar la información de la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria hasta el 9 de junio del 2022. Asimismo, los pliegos cuya reunión de sustentación de la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria se realice entre el 1 al 4 de julio, deberán registrar la información de la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria hasta el 14 de junio del presente año. Ahora abordaremos el segundo punto que corresponde al marco normativo. respecto al marco normativo, en primer lugar, tenemos la directiva de programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria, la cual se publicó el 19 de febrero y pueden consultarla en la página web del MED, así como las modificatorias de sus anexos. Esta contiene las disposiciones técnicas para que las entidades del gobierno nacional y gobierno regional y local, así como los organismos públicos y empresas no financieras de los gobiernos regionales y locales, programen y formulen su presupuesto con una perspectiva multianual estratégica a tres años. Y este instrumento es el que brinda el marco legal para las reuniones de sustentación que son próximas a desarrollarse. Así mismo, se tienen otras normas como el DL 1440, que rige el Sistema Nacional de Presupuesto Público, la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, el DL 1436, que rige la Administración Financiera del Sector Público. Dentro de este proceso de programación y formulación, las entidades de conformidad con el numeral 22.1 del artículo 22 de la Directiva 002 del 2022 deberán asistir a las reuniones de sustentación de programación multianual y formulación presupuestaria. Entonces, ¿en qué consisten? Estas son reuniones donde los pliegos presupuestarios del gobierno nacional y gobiernos regionales exponen su propuesta de formulación presupuestaria, la cual deberá estar consistente con la información registrada en el módulo de programación multianual y el resumen ejecutivo. Para ello, se debe tener en cuenta los plazos establecidos para las sustentaciones que se encuentran en el anexo número 3, GN y GR, referente al cronograma de reuniones para ambos niveles de gobierno. Además, desde la DGPP, se pondrá a disposición una plantilla de presentación y otros documentos de apoyo, como la ayuda a memoria, el resumen ejecutivo, para el desarrollo de dichas reuniones, para lo cual serán las coordinaciones respectivas con los pliegos. Además, las personas que deben asistir según la directiva de programación multianual y formulación vigente son el titular del sector o un representante, el jefe de la oficina de presupuesto o el que haga sus veces, el jefe de la oficina de abastecimiento o el que haga sus veces, el jefe de la oficina general de personal, el jefe de la oficina general de programación e inversiones, y o el responsable de la programación presupuestaria. Debe aclarar que, bueno, dado el contexto, éstas se desarrollarán de manera virtual, para lo cual su sectorista de la DGPP remitirá las indicaciones en el enlace respectivo. Ahora abordaremos el punto número 3, el que corresponde a la agenda de la reunión de sustentación. Con respecto a la agenda, la reunión con los funcionarios de la Dirección General de Presupuesto Público de la DGPP y otros funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas aborda hasta cinco secciones. En la primera, el pliego realiza un análisis de los números generales de la APM 2023-2025, comunicada por la DGPP, y comentará en líneas generales sobre las variaciones identificadas respecto al PIA 2022 y de Vengado 2021. En la segunda, el pliego presentará un análisis sobre sus principales programas presupuestales, ahondará en el análisis de las metas físicas registradas. La idea de esta sección es conocer a mayor profundidad la propuesta de desagregación por cada programa presupuestal y su estrategia de desarrollo para el próximo año. En la tercera, el pliego presentará su análisis por cada componente de gasto, es decir, se verá la programación y formulación para remuneraciones, pensiones, incluyendo CAS. Del mismo modo, en el caso de bienes y servicios, se revisará los conceptos otorgados en los diversos anexos específicos de la APM y conceptos priorizados como servicios básicos, servicios de mantenimiento, alquileres y consultorías. Y finalmente, se presentará el análisis de gasto de capital, para lo cual se validará el orden de prelación de las inversiones programadas y, en caso de los gobiernos regionales, la asignación del fondo de compensación regional y la cartera que está financiando. En la cuarta, adicionalmente, se verán las modificaciones de anexos de la APM, de corresponder, claro. Y en la quinta sección, se presentarán las demandas adicionales. Ahora pasaremos a brindar algunas orientaciones generales que se deben de tomar en cuenta. Se debe tener en cuenta lo siguiente. Su sectorista de la DGPP les enviará una plantilla de presentación a ser sustentada en la reunión, así como la hora y la agenda detallada de la misma. De no haberlo recibido a la fecha, por favor, soliciten. En caso de que la propuesta de desagregación de la APM difiera a la comunicada por esta dirección general, esta también debe ser abordada en las reuniones. Se debe respetar los horarios indicados en la agenda de la reunión. Por ejemplo, de requerirse más tiempo para un concepto de gasto, se indicará que los temas pendientes se abordarán al final en caso el sectorista lo vea conveniente. Y para concluir, para nosotros, es muy importante que todas las consultas sobre este proceso crucial de programación y formulación se canalicen a través de los sectoristas de la DGPP. Para finalizar, les mostraré algunos casos prácticos para el registro de fichas de recolección de datos para la modificación de la asignación presupuestaria multinual. Para ello, se usarán tres fichas de acuerdo a lo que el pliego requiera. En la ficha número 5 tendremos para la modificación de gastos, en la ficha número 6 tendremos para la modificación de ingresos y en la ficha número 7 para modificación de anexos especiales. Recordar que todas las propuestas de modificación deberán ser justificadas. Una vez descargado la ficha del módulo de recolección de datos, en la pestaña Indicaciones encontrarán las instrucciones generales y esto es básicamente igual para todos, tanto para gasto, para ingresos y anexos especiales. Sin embargo, se debe tener en cuenta lo siguiente. Se debe de llenar todas las columnas de una misma fila de las pestañas. Solo para el caso de gastos e ingresos, no deben quedar columnas vacías. No eliminar o ni modificar los nombres de las columnas, solo quédense con las filas de subpliegos respectivos y las cadenas a las cuales se aplica el cambio. Esto me refiero, o es decir, no van a colocar todo el anexo, sino aquellas a las cuales se le quiere hacer una modificación. En caso de contar con alguna consulta sobre la forma de llenado o del formato, pueden comunicarse con su sectorista. En la columna Tipo de modificación, se deberá colocar una de las siguientes opciones. En los cuadros número uno, encontrarán de forma detallada los tipos de modificaciones a las cuales pueden aplicar. En caso tuvieran alguna duda o consideren que la modificación planteada no se adecua a ninguna de las opciones presentes, debe comunicarse con sus sectoristas para que los orienten. Al culminar el proceso de llenado, debe ser enviado mediante oficio. Asimismo, se envía el sustento de las modificaciones. Al recibir la hoja de ruta de su oficio enviado, este número debe ser registrado en la columna HR de la ficha. Debe ser guardado el archivo nuevamente y subido al sistema de recolección de datos. Asimismo, el cuadro número dos encontrarán el resumen de las columnas de la hoja APM y las indicaciones para el correcto llenado de su presentación. Para efecto práctico, simularemos un traslado de saldo de balance a nivel de genérica, ambos del rubro de recursos directamente recaudados, es decir, una modificación tipo B. Como primer paso, filtramos y ubicamos nuestro pliego. Esto lo vamos a encontrar en la hoja maestro. Filtramos de acuerdo a la modificación que queremos realizar y luego seleccionamos y copiamos en la hoja APM, sea de gastos o ingresos. Y en el cuarto paso, completamos el número de correlativo a nivel de gobierno. Quinto paso, digitamos los montos de acuerdo a los diplomas. Eso sí, cabe mencionar que los montos no se han puesto en la hoja maestra. Eso es por un tema de confidencialidad, claro. Como sexto paso, digitamos los montos propuestos. En el paso número 7, digitamos el tipo de modificación y el sustento. Como octavo paso, después de haber enviado el archivo con sustento por oficio y haber recibido el número de la hoja de ruta, digitamos y subimos recién al módulo. Así también tenemos para efecto práctico, vamos a simular un cambio a nivel de subgenérica modificación tipo A del Ministerio de Economía y Finanzas, es un ejemplo, de fuente de recursos ordinarios de gasto corriente de pensiones a prestaciones. Para ello, nos vamos a dirigir a la hoja maestro y filtramos nuestro pliego y los anexos deseados. Luego vamos, seleccionamos y copiamos en la hoja APM anexos especiales. A diferencia de los maestros para gastos e ingresos, en anexos especiales existen ocho anexos, dentro de los cuales tenemos dos tipos, asignación y montos mínimos. No todos comparten las mismas variables, tampoco llenan toda la información. Es importante que se respete las variables que van a cada anexo. Es por ello que en el paso tres, verificamos las variables copiadas con el cuadro de la hoja anexos especiales, para evitar omitir algún dato y asegurarnos de que estamos enviando la información completa. Como cuarto paso, digitamos los montos y las propuestas de montos. Como quinto paso, revisamos nuevamente la hoja maestro y verificamos el tipo y número de anexo. Como sexto paso, digitamos el tipo de modificación y el sustento. Y como séptimo paso, después de haber enviado el archivo con sustento por oficio y haber recibido el número de la hoja de ruta, digitamos en la columna HR y subimos al módulo. Muchas gracias a todos. Bien, muchas gracias Miguel por tu presentación. Antes de continuar con el bloque de preguntas, debo mencionar nuevamente que deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento, a fin de recibir el material de la presente capacitación. Ahora continuamos con el bloque de preguntas que nuestros participantes nos han hecho llegar mediante el formulario de inscripción. Pasamos a la primera pregunta. ¿En base a qué el MEP otorga la asignación presupuestaria multianual para la formulación presupuestal? Adelante Miguel. Gracias, Charmely, por la pregunta. Bueno, las APM se estiman teniendo en cuenta la programación de ingresos y gastos. Estas están sujetas a los objetivos de política macroeconómica y fiscal, resultados priorizados y coyuntura económica. La DGPP realiza la estimación de la APM conforme a lo establecido en el numeral 24.2 del artículo 24 del decreto legislativo 1440. Asimismo, los factores y los instrumentos se encuentran en el marco del artículo 10 de la directiva 002-2022 del 2022. Gracias, Miguel, por dar respuesta a esta consulta. Segunda consulta. Si no coinciden los montos de los diplomas, ¿en base a qué y cómo se asignan el presupuesto? De acuerdo con el numeral 24.2 del artículo 24 del decreto legislativo 1440, la APM no implica un compromiso definitivo sobre los créditos presupuestarios que correspondan a cada pliego para el presupuesto de los años respectivos. Gracias, Miguel. Pasamos a la siguiente pregunta. Dentro del marco de la asignación presupuestaria multianual total, ¿se puede redistribuir los montos asignados del gasto de capital a gasto corriente, teniendo en consideración que no se cuenta con proyectos de inversión? De acuerdo con el numeral 10.10 del artículo 10 de la directiva 002-2022, se indica que en caso de los pliegos presupuestarios del gobierno nacional y los gobiernos regionales soliciten una modificación de la APM, se deberá registrar la información mediante la ficha número 5 y la ficha número 6 a través del módulo de recolección de datos. Asimismo, los pliegos podrán presentar las modificaciones a los anexos que acompañan a la APM, según corresponda mediante la ficha número 7 a través del módulo de recolección de datos. Dichas modificaciones deberán ser previamente presentadas mediante oficio del titular del pliego al Ministerio de Economía y Finanzas. A través de la Dirección General del Presupuesto Público para su evaluación. Claro. De ser necesario, los pliegos deberán remitir información complementaria y las modificaciones que el pliego solicite en las citadas fichas deberán ajustarse al monto asignado en la APM. Gracias, Miguel. Siguiente consulta. ¿En qué momento se presentan las demandas adicionales? Gracias por la pregunta. Se presentan al momento de la apertura del módulo de demandas adicionales. Fecha que será comunicada por la Dirección General del Presupuesto Público a través de los sectoristas mediante correo electrónico. Muchas gracias, Miguel. Y tenemos una última consulta. En caso de tener alguna incidencia o consulta, ¿cómo puedo solicitar una asistencia técnica? Bueno, de tener alguna incidencia relacionada con el aplicativo, es decir, consulta técnica, es necesario que se genere un ticket de la mesa de ayuda del MEF. Para la atención de dudas y consultas sobre el proceso de formulación presupuestaria, es decir, de consultas funcionales, debe enviarse un correo a soporte-dpcp.mef.gov.p con copia al sectorista encargado. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Miguel, por dar respuesta a las preguntas planteadas por nuestros participantes. De esta manera, culminamos con la presente capacitación virtual. Les recordamos que si tuviesen alguna consulta adicional, pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General del Presupuesto Público o con los especialistas en presupuesto público de la sede ConectaMet más cercana a su localidad. Los contactos lo pueden encontrar en los enlaces web que hemos colocado en el chat del evento, así como en nuestra página web de la DGPP. Finalmente, comentarles que pueden encontrar el video de esta y todas las capacitaciones virtuales de la Dirección General del Presupuesto Público a través de nuestra página web y del canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias a todos por su participación y que tengan un excelente día. Gracias. Gracias.